¿Qué? La gente está bellaqueando. ¿Qué están diciendo por ahí? No sé qué están mirando. El día de hoy tenemos en la Galería de la Grasa a una de las agrupaciones que más me emociona conocer. Les voy a contar rápidamente. Es muy enriquecedor, es muy bello cuando descubres algo nuevo que te vuela la cabeza. Hace unos meses eso me sucedió. Estaba escroleando en YouTube, encontré el top nail de un video que me llamó la atención y a partir de ahí me hice su perra, me hice su fanático. El día de hoy tenemos en la casa de México para el mundo a los Latin Mafia. ¿Cómo están, bros? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Todo chido o qué? Todo bien, todo bien emocionado. Gracias por la invitación. No, yo estoy muy agradecido porque hayan venido. Pásenle por favor a descubrir la casa de los Inusiones. El lugar donde todo se hace realidad. Bienvenidos al paraíso de la grasa, a la meca de la zapatilla, a la catedral de los tenis chulos. Viendo todo esto que tenemos por aquí muchachos, cuéntenme un poco para empezar, ¿qué es lo que traen puestos el día de hoy? Yo traigo unos campos, unos adidas cómodos, me gustan un chingo y están chidos el color. Combinando la cachucha con tu carnal. Yo traigo unos Converse, los Fleur. ¿Es porque te gusta Converse o porque te gusta Tyler o porque todo? Porque me gusta Tyler, me gusta el Converse, me gusta el color rosa y dije, voy a combinar con mi hermano. Bien, tienen todo para que te guste. ¿Y por aquí qué vemos? Y yo los no es cool. Ándale, hemos visto que los están anunciando mucho últimamente en Vance. Vance le está invirtiendo la marmaja. A ver, vénganse, viendo todo esto que tenemos por aquí, ¿qué les llama la atención? A mí, en lo personal, vi por acá. A ver, a ver, a ver. Estos. O G-Dragon. Siento que le dan un look bastante diferente a lo que se ha visto Nike, que me gusta mucho Nike. Siento que llevan un tiempo haciendo algo como similar, entonces siento que esto se me hace algo diferente. Algo que lo ves y dices, ok, es un zapato, es un tenis. No, aparte está entrando como en otro mundo, o sea, como que ya no es solo ese trip de... Los crea un güey que canta K-Pop. ¿Les gusta el K-Pop? Sí. No soy el mayor consumidor, pero sí me gusta y entiendo. Súper. A ver, ¿a ti qué te llama la atención? Estos de acá, los V. La Jordan 3. Justo estas se las acaban de llevar en el video pasado del Danielito Reddy, el Rels V. Fue lo único que dijo, voy a cobrarme. Están chidas, ¿no? Estas no puedes fallarle. No se pueden fallar. No puedes errarle. Varias veces que se ha lanzado el White Cement. Tal vez esta es la quinta edición, pero frescas, ¿eh? Sí, están muy chulas. Es mi trip. Y por aquí, ¿qué te llama la atención? Yo había visto estos Sutil Medio Trips, pero nada más ahí como falla cinco. Se me hace muy loco, ¿no? Me gusta que tienen un flow bien diferente. O sea, como que regularmente viene la gente y dice, ¿un Jordan 1? No, aquí se están yendo por cosas más tipo zapato. Sí, ¿no? Como más... Un flow nuevo, ¿no? Diría. Me atrevería a decir que ustedes ya son de la generación Z. Sí, sí. Tal vez tú también. Tal vez sí. Tú estás como de limbo, ¿no? Es como la frontera del millennial. Soy el del 99 que va a los del 2000 y dice... ¿Eres del 99? Eres un niño del 2000. ¿Y ustedes? En mi mente, las personas del 2000 siguen siendo niños. Son güeyes que llenan estadios. ¡Maldita sea! Pero a ver, no, no. Fíjate un poquito de su flow. Me llama la atención que es un estilo diferente. Es tal vez lo que se ve en la juventud de ahora. Lo que llaman tal vez un poco el flow asteric. Último. Estamos... De hecho, ellos fueron... Empezaron con la idea del pantalón. Que ahorita es el... Lo del pantalón para tiendas. ¿El pantalón para tiendas? Sí. El pantalón para tiendas. Es para demostrar respeto. Es que es de pantalón para tiendas. Para enseñar el respeto. Literal, yo dije... Vamos. Vamos ahí. Entonces, necesito un pantalón para tiendas. Y yo no lo entendía. Yo era como que... Güey, yo tampoco entendía. Y luego, ¿se te va pegando la adicción, güey? O sea, son súper cómodos. Puedes sentarte a gusto. Como que te pueden mover más a gusto. Porque todos pasamos por el... Es el más ahí. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando estaba la moda de los jeans como ya más skinny, hasta los pantalones te duraban menos. Bueno, en mi caso, ya se... Me rompían de la pierna. Cada rato se me rompían de la entrepiedad. ¿Sabes qué te duraban menos también? Los espermatozoides. Si los estaban apretados, pues iban muriendo. El pantalón para tiendas les muestra respeto. Exacto, les muestra el respeto. Los deja vivir. Los deja vivir. Te dan las gracias. Moverse de lado a lado. Fluir, ¿no? Ahora sí que es fluir. Y las camisetas cortadas en un flow grande, pero de abajo medio crop top, ¿no? Creo que es como... Se llaman box. A mí me gusta mucho... O sea, últimamente se está utilizando mucho el boxy zip. Que es justamente darle un trip como cuadrado. O sea, que tenga todo eso. Y respetar la regla en los tres cuartos, que se vea más corto y las piernas más largas. Para igualar la altura. Pero a mí me gusta mucho... Sí, cropear. Esta está muy cuadrada, pero yo sí las cropeo. Pero si alzas las manos, sí se te asoma por ahí, ¿no? No, y esta está larga. Porque normalmente uso cosas... No, y también de que... No se está presumiendo. Esta está larga. Espérame, güey. Pero en realidad es como que no me gusta definirme sobre una cosa. O sea, un día me pongo algo y nos ponemos algo, pero al otro día de repente me puedo poner otra cosa. Igual para no limitar eso, porque yo siempre he dicho que yo no tengo favorito en absolutamente nada. Se cierra. No puedo tener favorito en canciones. ¿Quién es tu cantante favorito, entonces? Justamente el... No, no, la tima afiana. Pero justamente no... Como que me da tanta ansiedad, me da mucho toque el... El como... Ah, solo tengo favorito en este que solo como que me puede gustar un chingo una cosa que prefiero dejarlo como... Me gusta todo y todo lo puedo utilizar. O sea, ustedes no... Digo, tú no tienes color favorito. ¿Ustedes? No, no, tampoco. ¿No tienen color favorito? Se cierra un negro. Se cierra... Es que es la presencia colórica. Es una negra, ¿no? No vamos a confundir a la gente. Tienes razón lo que dices. Interrumpimos este video para un bello comercial. ¿Te gusta FIFA Mobile? ¿Pasas horas de diversión? Pues ahora serán mucho más divertidas y con más experiencia. Ya que inicia la era EA Sports FC Mobile a partir del 26 de septiembre. Prepárate para este momento con el evento de fundadores. Abre la app de FIFA Mobile, encuentra el ícono de fundadores, da click y comienza a ganar recompensas como Kids, Logro y jugadores pioneros como Haaland, Bellingham y el más grande de todos, Cristiano Ronaldo. No se lo pierdan y pronto nos vemos por allá para echar la reta. Esto que vemos por aquí yo siento que es... Lo vi y dije, esto es Latin Mafia, ¿no? Sí. Playera que muestra tetilla, ¿no? Para mostrar tetilla. Sí, sí, vende, ¿no? Para mostrar tetilla un poquito. Sí, sí. Y aparte... Aparte con sus nodos. Ah, es que se hizo un tatuaje este güey en el pecho. Justamente para que se vea. Para que se vea el tatuaje. ¿No se ha visto el tatuaje? No, ya, el cámara roto en el pecho. Ah, la silla. Una silla. Sí, 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 lo vi. Para cuando alguien esté cansado. Yo. Es que es verdad. Pero te lo hubieras hecho en la cara, güey. Disculpe, bella dama, mientras yo tenga rostro, usted siempre tendrá donde sentarse. Hola, Supri. ¿Qué está? Usted está bien, güey. Usted está bien, güey. Sí, y justo ustedes no van con el flow de estar brandeados así, ¿no? Sí, no. En algo, pues, ya más tranquitrón, como más discretón, ¿no? Bueno, discretón no tiene mucho, pero no dice la marca, ¿no? Ajá, ajá. Exacto. Uh, esa está chida. Y este estampado high density, uf, fresco, ¿eh? Que se ve como... El estampado. Ah, flow, gala, güey. Oye, pura mención aquí, ¿eh? Ya que estamos aquí, compren Water People, coman en boys. Escuchen a Latin Mafia. Escuchen a Latin Mafia. Les voy a dejar sus fechas próximas por aquí abajo. Van a estar en el Coca-Cola Flow Fest. De hecho, es parte de la silla me voy a tatuar Coca-Cola Flow Fest. Sí, me voy a tatuar Coca-Cola. Güey, guau. Coca-Cola, cállate con una mención, ¿eh? Imagínate, conceptual, que en el show, en medio, ahí, ellos cantando, tal, cantando, que alguien estuviera tatuando Coca-Cola en la silla. O sea, pero esas sillas que tienen ahí Coca-Cola y al lado de la mesita. No sé si ha habido algún artista que se tatúe en el escenario. No sé si sea muy higiénico. ¿No? Pero, ¿qué más da? Con infeccioncita de piel. Si ven a los muchachos tatuándose en el escenario, ya saben dónde nació la idea. Es más, digan que yo les di la idea. Digan, ah, qué padre idea que Bert les dio. Me gusta que de verdad, como ustedes están comenzando en este mundo de la música, de pues comenzar a usar ropa para shows, para eventos, porque hace un año tal vez eran eventos mucho más pequeños, y tal vez tal vez de la ropa que tenían. Ahorita que sí es ya viene un show importante, me voy a dar. Se nota la emoción de estar buscando. Cañón. De güey, quiero algo chingón para ese momento. Sí, sí. Y aparte ya existe como, ya lo ves de esa manera de, ok, le voy a invertir para yo verme bien en el escenario y tal. Entonces, sí es algo que hace, como tú dices, hace un año fue igual una presentación que tuvimos. Sí. Fue meramente de, ¿qué es lo más diferente que tienes en el clóset? Hasta usé cosas en el clóset de mi mamá, entonces. Ah, bien, bien, bien. Ese es el flow que se necesita cuando, no sé si ya vieron la película de Queen cuando Freddy Mercury empezaba, que también jalaba de la ropa de la morrita con la que andaba y o sea, al final es lo chido, como todo eso, experimento que vas probando para tener algo diferente. y al fin y al cabo en la ropa, pues la letra es con que te guste y te sientas como usándolo, usa lo que quieras. No pierdan eso, muchachos. Qué bien. Bien, todos. Que si se toque a Disco Supremo y es maleta, mira, lo puedes llevar así. Ay, pero se abre, eh. Ah, cuidado. Para luego algo. Mira, puedes ir caminando por la calle. Para hacer lo de Travis Scott que salía con Utopia en el maletín. Ay, que iba entregando el maletín, ustedes podrían entregarlo. Así, mándenle a todos sus seguidores una en su LP. Una apuesta, una apuesta. ¿Cuánto le pones? Más o menos, más o menos. Yo creo que unos 25. 25. Yo unos 13. Entre más me más. No, yo creo que unos 20. 20, yo me voy por un 27. 25, 13. déjame acercar más. No. Y ahorita, dos mil pesos. Sí. ¡Catorce mil pesos! ¡Te acabas de ganar un abrazo! Muchas felicidades. Y te acabas de ganar una. De ganar una stampa. A huevo. A no haber canitas, sale del show de Monterrey. Hay que aprovechar. Si quieren caerle. Va a haber carnitas, ¿cómo va a ser ese? Es el after. El after. ¿En dónde es? En Monterrey. En el City Banamex. ¿City Banamex? ¿Cuándo? El 9 de septiembre. Ya de hecho el otro fin. Ah, mierda. ¿Y después van a hacer after con carne? Sí. Ahí sí quieren caer. Ustedes son de Monterrey. Pero ya no hablan tan regio. No, es que ya llevamos tiempo viendo. No, aparte somos una mezcla porque, o sea, nacimos en Monterrey, vivimos como tres años en Monterrey, luego nos movemos a Cuernavaca, a Morelos. Se les dice guayabos a los niños. Sí, es regio guayabos y chilenos. Y lugar gobernado por Cuauhtémoc Blanco. Exacto. Muchachos, llega el momento de que bendigan a la comunidad, compartan un poco de la grasa. Échenle, por favor, sus bellas firmas, herrános Krispy Kreme. Ya me sentí listo, güey. Más tiene un dibujo. Sí, bien, bien. O sea, expóngale algo también. Un Bertón de 5 mil. ¿Qué más le ponemos? Que ponle en Viva Las Donas. Viva Las Donas. Cuidado, no quiero descalabrar a alguien. Uy. Es más difícil de lo que rompe. Me faltaron huevos ese desayuno. No hubieran entendido. ¡No! Y casi muertes a mi carnal. Casi mueres y no tenemos seguro de gastos médicos en este canal. Muchachos, estamos en este momento en el que se están sorprendiendo porque creen que van a llenar un venue y de repente se dan cuenta que están llenando un venue diez veces más grande. Les están pasando cosas que creo que muy pocos músicos experimentan cuando están comenzando. Pero para las personas que tal vez han escuchado solo una canción, que tal vez no les ponen tanto cara todavía porque han escuchado la rola en Spotify pero no han visto el video, nos pueden contar un poquito cómo fue que nació todo. O sea, si nos dijeran su historia desde el principio, cómo se conocieron sus papás. Para empezar, no sé si muchos sepan que son hermanos. Sí, justo. Somos hermanos. Latinoafia surgió porque yo tenía un grupo de trap en los años 2016. De hecho, por ahí el nombre. Por eso el nombre muy pesado como Lil Pong, todo eso. Y se desintegró y yo dije, pues güey, me voy a quedar con el nombre. Ah, te apañaste el hijo. Y tus amigos que estaban en el grupo, ¿qué pasó? Se fueron a lo suyo y luego dije, como que... y aparte desde pequeños siempre estamos como metidos de que en la escuela de música, de que Milton y yo de que en coro, batería, guitarra, Mike en guitarra. Ah, ya, Ya nos llamábamos la música. ¿Tus papás se dedicaban a algo similar o no? Mi papá canta. Canta muy bien. Mi papá canta, pero es más como que... Y sí, en la familia de mi papá como que sí existía mucho ese acercamiento a la música regional, a la música regional. De que banda, de que tripa ya, de que siempre se... Le gustaba mucho a la gente de la familia de mi papá, ¿no? Pero así como ya de trabajo bien oficial, así de ya, sí somos los primeros afortunadamente. Y cuando tú ya estabas en tu grupo de trap, ¿tus jefes apoyaban la idea de que te dedicaras al trap o decían que es un sueño guajiro de mi chamaco? Es un sueño guajiro, pero siempre lo apoyaron, era como de, ah, ok. Siempre han sido bastante. Y aparte, yo he tenido esa... hemos tenido esa costumbre de que lo que nos gusta es que somos muy aferrados y yo siempre me aferraba y era como, me quedaba en mi cuarto así dándole... De hecho, cuando empezó como justo lo de la música, nosotros todavía vivíamos en Cuernavaca y Mike venía todos los días en camión hasta una escuela y se regresaba todos los días. ¿Desde Cuernavaca hasta acá? ¿En qué escuela estabas estudiando? De G Martel. Sí, sí, sí. Es una escuela de producción musical. De producción musical, justo. ¿Y venías todos los perros días? ¿Y tus compañeros no te decían como, güey? No, aparte tenía 16 en ese entonces y era una universidad, pero esa universidad no te pide prepa. ¿Pero qué? ¿Llegas desde...? O sea, salías a las 5 de la mañana de Cuernavaca. Sí, salía a las 5 de la mañana. No, y aparte se prestaba mucho porque mi papá hacía lo mismo. Ajá, mi papá trabajaba de Cuernavaca a CMXv. Ajá, él te traía. Y él me traía o a veces yo me iba en camión. ¡Guau! ¿Pasabas la perra todos los días así de vuelta? Todos los días así de vuelta. Todos los días, un buen tramo. Pues, qué chingón que después de haberte la rifado tanto, ahora puedes decir que está valiendo la pena. Sí, justo. Y estamos aquí que es también un honor increíble. Porque desde también hemos sido consumidos. Hemos sido consumidos. Gracias, gracias. Gracias a muchos seguidores. ¿Y cómo fue el primer madrazo? ¿Alguien como que los descubrió? ¿Alguien ya pesado y les dijo van a entrar o por TikTok se viralizaron? ¿Se les viralizó un TikTok o se les viralizó un sonido que la gente empezó con los TikTokers empezaron a mensuar? Porque de hecho TikTok como que no nos ayudaba y era como que nos estresaba porque era subir, hacer canción diaria o un demo y subirla y luego al otro día igual y llegaba a ser estresante. porque aparte como eran demos y era hacer contenido la banda de que no, nunca sacan canción de su pensa. Sí, porque el pedacito decía en ajá pero quiero la canción completa. Entonces un día como que también nosotros decidimos que ya no nos convenía estar haciendo tanta música porque luego nos quitaba tiempo para estar haciendo música en general y subirla. Así que decidimos como ok, vamos a hacer videos pero ya más de lo que nosotros somos, de lo que hacemos y de lo que ya tenemos. Entonces empezamos a hacerlo más de ese estilo, a hacerlo más, ¿cómo decirlo? Como más casual, algo más... y siempre transmitiendo esa energía de que pues al Chile somos de los huevos que hacen música y divirtiéndonos. ¿Recuerdan quién fue el primer creador en TikTok grande que los compartió y dijeron a ver... Hay dos que yo sé que... O sea, fueron dos ocasiones. No, no, pero fueron dos ocasiones que la primera vez que se nos apoyó bastante en TikTok la gente no sabía que nos está apoyando ¿sabes? Porque fue un audio muy tonto la verdad. Un día dijimos hay que subir un TikTok ¿qué vamos a hacer? Ah, agarra la guitarra a esos tres acordes y vamos a decir me equivoqué de carrera quiero ser tibolera. No sé cómo decirle a mi mamá que... me equivoqué de carrera quiero ser tibolera. Y literal subimos eso y eso hizo muy viral y ahí sí, desde Kuno, o sea, hasta de hecho, ¿cómo se llama la actriz? Ah, Erika Bonfile. Erika Bonfile. No, o sea, y nos pedían de que esa canción de que saca... Y nosotros de que puta, de que no, no quiero sacar una canción que diga me equivoqué de carrera quiero ser tibolera. Bueno, puede ser el principio o el final de una, ¿no? Ahí como... Bueno, también, también, pero no va a salir esa canción. Y la segunda vez que nosotros fue cuando empezamos a sentir que ya estaba pasando algo fue como por enero que un chavo... Enero de este año. Enero de este año. Sí, en enero de este año. Enero de este año un chavo, un creador de contenido que reaccionaba como a música que recomendaba canciones hizo un TikTok y de top 5 canciones para escuchar si no has encontrado otra música no. Y de hecho, ahí estaba Chocloc, estábamos nosotros, estaban los aquí, ahí, estaban así. Estaba la de Julieta, justamente. Entonces, ese video se fue muy, muy, muy viral. Y como era España, era en España como que alcanzamos de otro lado, otro tipo de público. ¿Y se dieron cuenta porque ustedes vieron el TikTok o una mañana amanecieron y vieron que sus vistas estaban... No, también las vistas las dos. Las dos. O sea, yo primero me salió el TikTok y no estaba tan... O sea, apenas estaba empezando como a pegar el TikTok y dije, ah, ok, súper, qué padre. Y le comenté, ah, muchas gracias, no sé qué. Y al otro día fue cuando ya empezamos a ver que estaba ahí subiendo la cosa y eso como que se propició mucho a que se siguiera hablando de justamente, por ejemplo, Julieta o la de No digas nada, que se empezaron a hacer muchos videos de eso. Entonces, como que fue muy orgánico el hecho de que fue prácticamente, se corrió la voz y se empezó a esparcir eso. Entonces, también eso fue como muy bonito, que no sentimos que fue como de un día para otro, que sí, desde afuera tal vez puede parecer eso, pero sí fue como Julieta ya tenía, porque a ver, al final de Julieta está algo que se fue muy viral también en TikTok. ¿Ya tenían la otra canción hecha o solo ese pedacito y dijeron nos tenemos que poner las pilas? Sacamos esa parte y nos gustó y la gente como que se empezó a hacer viral y era como que güey, qué pedo, qué hacemos? Y se nos acercó muchos familiares, muchos amigos cercanos y nos dijeron güey, saquen esa rola, o sea, tienen que hacerlo. Y al final nos fuimos por esa idea, pero no queríamos como que la gente dijera ah, ok, o sea, y en la última canción Julieta tenemos otra parte que hicimos como prácticamente lo mismo. fue la receta al revés, ¿no? Y justo es como raro porque escuchabas el pedacito en TikTok y dices, quieres escuchar la canción y empieza y es un R&B completo y es como, a ver, a ver, qué está pasando y después ya viene Julieta y ya todo está yendo como bastante bien, ¿no? O sea, está yéndose muy para arriba. El Taylor Díaz tiene una canción que se llama Romeo. En algún momento Romeo y Julieta está muy perro, pasa este pedo, este brother recomienda cinco canciones que pueden empezar a escuchar. ¿Cómo llega que Jesse Vice que creo que es una inspiración para ustedes? Es una historia sobre eso, genuinamente nos estábamos riendo de justo cuando estábamos con eso porque Emilio tiene mensajes en... Yo era, yo soy, yo era groupie de Jesse Vice. De que feliz cumpleaños, Jesse. Yo le contestaba mensajes de feliz cumpleaños, güey, de que eres una inspiración, de que tal. O sea, neta, yo ahí tengo los mensajes todavía. Sí, sí, sí. fue un día que meramente fue un tweet, ¿no? Fue un tweet. Estaba yo en la cocina y yo usualmente somos como muy activos en Twitter y poniendo cosas. Entonces, me llegó un tweet de una chica que ponía cuando cola de Jesse Vice con la Team Mafia y nos mencionó a los dos. Ajá. Entonces, yo nada más dije, ay, puerturo, ¿qué pasa, no? O sea, pues, nosotros puestos, no sé qué le contesté. Y dije, ok, aquí se queda, ¿no? La cosa. Y de repente veo como diez minutos después llega y decía Jesse Vice, ¿What? Así que, y yo dije, eso es fake. Me metí y vieron la cuenta y nada más fui corriendo con estos videos a la team. No, ya vieron lo que puso, no sé qué. Sí, porque lo... ¿Ustedes fueron a él para hacer la colabo o él vino a ustedes? ¿Cómo fue? Ya seguíamos como en Insta, no sé qué, nos hablamos por Insta, fuimos a comer, nos presentó igual un amigo que se llama Yoshi. ¿Sí? Nos presentó ahí. También está muy hijo de Yoshi, güey. Y después de que fuimos a comer, fuimos al estudio, ahí estuvimos un rato. No, y aparte funcionó mucho porque sí creemos... ¿Después de comer hicieron la rola? No. Ah. Al otro día. Al otro día. Sí llegamos. Ya fuimos al estudio a ver un poco de trabajo. y aparte también para cotorrear porque sí creemos mucho de que para trabajar y para hacer música primero tenemos que conocer y conectar con la persona porque así ya lo demás se da más. Pero técnicamente ustedes ya lo conocían, porque ya lo seguían en Instagram y ya es como güey y ustedes ya lo conocen pero tal vez ellos, él a ustedes todavía no. y aparte porque está muy cómico porque yo sigo teniendo los mensajes de... Sí, de Falman Tero. De Grupy y pues ahorita está muy chido porque ahorita ya lo puedo considerar un compa y pues nos llevamos muy chido y es como de que güey, no te metas a nuestra conversación, por favor. Yo la primera vez que veía a Jesse Valls en un ceremonia en el... Cuando él acababa de llegar de Guatemala él estaba en el público viendo a un artista y yo así me acerqué de güey, me regalas una foto por favor, me mames. Y el güey fue como ahora no sé si le habían pedido o sea seguramente sí porque pues estaba en el festival pero como que pues no le estaba pasando tanto y ya sí llegué bien emocionado y ya también es como pues compa. No sé qué tiene ese brother con que los cuartos estén oscuros porque con ustedes se hace la luz y tiene su... una rola muy muy dura Apaga la luz Jesse, ¿te da miedo la oscuridad? ¿Algo que nos quieras contar? De hecho cuando hicimos esa canción sí fue cuando escribimos fue como una referencia porque de verdad amamos mucho lo que hace Jesse Valls No, aparte fue un parteaguas a nivel música aquí en México o sea es de Guatemala pero este como que aquí en la cultura de la música indie y alternativa aquí en R&B sí fue un parteaguas Nadie estaba siempre como R&B es un español y cuando llegó a México se fue a vivir mucho tiempo a Monterrey entonces supongo que lo tenían como mucho más cercano también No, y aparte yo fui a varios shows de Jesse o sea de que yo asistía y la neta sí es una es a nivel musical sí fue una una ¿Y por qué hacen R&B? o sea de morros escuchaban R&B o Jesse fue el Genuinamente es por divertirnos porque de repente un día decimos como wey estaría bien verga hacer un bellaqueo así más Hacemos de todo Hacemos de todo Hacemos de una cumbia nos hicimos una cumbia y un New Year's un New Year's como la nueva de Bad Bunny y hicimos como que hay que darle a jugar en prueba y error experimentando pero realmente lo que se podría decir que hasta la fecha los define o sea su 80% ahorita en internet es R&B es R&B y se agradece porque es un género que pues tal vez no estaba o sea en Estados Unidos hace 10, 15 años antes de que metieran a la cárcel a R. Kelly pues era mucho más sonado el R&B Miguel Jontel todos esos wey como nuevos estaban haciendo cosas chidas y de repente se apagó un poquito pero ya que en Latinoamérica se está empezando a hacer no y aparte es meramente eso o sea divertirse haciendo de que de repente si mañana queremos hacer un drum and bass o una cumbia o una salsa pues es meramente queremos ver como sonamos en ese género como de ok ahorita escuchamos mucho no sé a lo mejor en un futuro corrido o tal queremos ver como sonaría y que la gente diga como ah ok está chido que no esté encerrado o sea si en algún momento llega alguno de corrido y dice vamos a hacer uno jala jala órale me gusta si algún día llega Milo Ruiz y te quiere una salsa jala totalmente en una mente aparte nos gusta mucho el hecho de que aunque gran parte de lo que tenemos es a lo mejor algo R&B nos gusta mucho el hecho de que no se pueda tan fácilmente encasillarnos en algún género porque al fin y al cabo como justo comenzamos hace rato no nos gusta tener favorito en nada no nos gusta encasillarnos en una sola cosa entonces solamente como divertirnos y hacer lo que más nos gusta que es la música mis muchachos Latin Mafia si no los han escuchado de verdad no sé que chingados esté pasando en su vida vayan a escucharlos aquí abajo sus redes para que vayan a escuchar alguna rola y nos regresen a este video a comentar cuál fue su canción favorita si quieren alguien más comprando sneakers escríbanlo en la cajita de comentarios nos vemos hasta la próxima pura vida bueno se llevan un tocadisco Supreme un The Midnight un Canva un Clark un Jordan Trail una Chamarra Supreme y una GCC sería un total de... verga aceptan la letra aceptan la letra muchachos antes de irnos quiero que sepan que 28 o 29 28 o 29 vamos a ver uno de esos dos días meet and greet de los muchachos en Guadalajara vayan a sus redes o a las redes de Galerie para que sepan exactamente qué día es y qué tienen que hacer para poder asistir vamos a ver Gracias por ver el video.